Miren por favor a quien estoy mirando acá, Mark Anthony en la presentación del año 2009 acá, en el escenario de la Quinta Vergara. ¡Qué honor volver a tenerlo! Vamos entonces a ver esa presentación. La Quinta Vergara ¿Qué fue eso? El Maestro Juanito González No sabía... De tristezas, ni de lágrimas, ni nada... Que me hicieron... Yo sabía... De cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño... Eso me enseñó... Eso me enseñó, mamá... Eso me enseñó, mamá... Eso y muchas cosas más... Yo jamás sufrí... Yo jamás lloré... 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 Hasta que vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y voy dando el control Que no te deje de amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Más que ayer y mucho más Ay, ayúdame Ay, ay, ay Y dice Ay, ay, ay Es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero de jamás Vete, vete ¿Quién es una batonera? Voy a hacer yo lo que pueda Para no quererte más No te quiero de jamás ¡Gracias!